...o que se debate, comida debate, como solemos llamarle, este año. Hoy nuestro invitado, es un invitado especial, Malfred Norte, que nos va a hablar sobre mundializar la solidaridad, una tasa sobre las transacciones financieras, la tasa Tobin, que como todos habéis visto, últimamente está en Candelero y se están aprobando una serie de cosas. Entonces, esta charla-debate se enmarca dentro del ciclo de la economía sostenible. El primer ponente fue Anchón Pérez de Calleja y el siguiente ponente que queremos traer sería el 30 de noviembre, Dios Subzabala, el rector de la Universidad de Mondragón, pero fundamentalmente para que nos explique cómo el grupo cooperativo se está enfrentando a la crisis y preparando a la post-crisis. Pero bueno, eso ya os comentaré en ese momento. Bueno, Malfred Norte, no sé si merece la pena mucho presentarle, porque yo creo que es de todos conocido. Voy a hacer un breve resumen. Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad del País Vasco y profesor de la Deusto Business School y vocal del Consejo de Gobierno. Es investigador y colaborador del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y de Alboa. Ha ostentado diversos cargos de dirección y presidencia en el ámbito de la banca y de las cajas de ahorros del País Vasco. Hay un relato bastante largo de los puestos que he ido ocupando. Ha sido columnista del Correo y autor de dos libros. Uno, el libro este, Mundializar la Solidaridad, una tasa sobre las transacciones financieras y otro que era la crisis global y financiación del desarrollo. Bueno, sin más, le paso la palabra a Malfred. Muchas gracias, José Luis. Y muchísimas gracias a Utrú de Roma por haberme facilitado esta posibilidad de compartir unas experiencias, unas ideas con todos vosotros. La marca del Club de Roma me es especialmente afecta porque trabajando en la BBK tuve el privilegio de participar, de colaborar no solamente en la financiación, sino en el seguimiento, y un seguimiento, diría que bastante estrecho, de un informe visionario que se tituló El futuro del trabajo, el dilema del empleo, escrito por Oriol Yarini y Patric Lidke, dos investigadores, un de Mani y el otro suizo, que nos hicimos muy amigos y que guardo, como digo, un gran recuerdo de aquella colaboración y luego de etapas subsiguientes con el Club de Roma, que, bueno, por los avatares normales de la carrera profesional tuvieron que cortarse, de modo que estoy muy agradecido. Y tengo mis dudas de poder estar a la altura de las circunstancias del elenco de conferenciantes o de presentadores que han pasado por aquí, pero haré lo que esté en mi mano. Tengo el reloj puesto en las dos menos dos, a las tres va a ser la hora límite. De todas formas, como tengo la coartada de que está en vuestro poder el informe, cuando hable del libro voy a hablar informe, ya veréis, probablemente por una necesaria modestia, porque un libro se lee y este informe es duro de robernos para leer, es más bien de consulta. Y también tenéis en la convocatoria, si pincháis por ahí en algún sitio, un resumen de un artículo de 10 o 12 páginas, de modo que yo no voy a correr, pero voy a ir ligero y, por supuesto, dejando luego para los postres las preguntas que queráis hacer. Cuando José Luis me invitó a tomar parte de este debate, de esta charla, me pareció que era interesante sacar a colación un informe que yo había redactado y que voy a tratar de enmarcar, pues dada la especial sensibilidad que tiene a determinados temas, con los que vamos a tratar hoy por parte del Club de Roma, y también su enfoque, pues, intelectual y progresista, de modo que para mí me parecía que encajaba muy bien y vosotros deberéis de juzgar al final si realmente ha sido oportuno o no. Voy a hacer una glosa del informe, no quiere decir eso que no vaya a hacer discursos por delante y por detrás, y en algunos casos que no son troncales al desarrollo del informe, voy a lanzar alguna idea para suavizar la dureza del raciocinio, del argumento, y en su caso también, pues, como todos tenemos en el corazón nuestro evento de problemas generales, ideas generales sobre la crisis y sobre la problemática que azota Europa, España y Óscar, pues también que se pueda enlazar una cosa con otra. Bien, en cualquier caso, el tema que voy a tratar es mundializar la solidaridad. Una tasa sobre las transacciones financieras que es la apelación o el apelativo más genérico de lo que en su momento nació como una tasa. Bueno, las primeras transparencias van a ir a uña de caballo, porque todos hemos leído y oído en los medios estos días, pues, estos temas, no resucita la tasa Tobin, Montoro estudia un nuevo impuesto a las operaciones en bolsa, el gobierno consulta con la banca imponer la tasa Tobin a las operaciones, la tasa Tobin, algunas tienen juicios de valor, no es solamente el mero anuncio de la noticia, desacta o levanta sospechas, la banca y el nuevo y bursátil permiten una carta a Montoro para que frene la tasa Tobin, son interesantes, hay de las tres patronales, de la bancaria, de la de las cajas de ahorros, y de la que podía ser bursátil, de mercados de Madrid, y Guindos pide que la tasa Tobin sea razonable, cuando todavía no estaba en el ajo, Italia decide, es un paso ya posterior, abordar o aceptar la tasa Tobin, Francia y Alemania empujan por la tasa Tobin, España y Italia se suman, también ya aparece España, Italia y España ayudan, etcétera, el gobierno se une a otros 10 socios para aplicarlo a la tasa Tobin, estas transparencias con las que empiezo, nos darán bien los comentarios al final de todo, 11 países, incluidos España, están de acuerdo en la tasa, otros 10, el sí de España a la tasa Tobin desata el pánico de los brokers medianos, y de los grandes, como el de nuestro amigo Agustín, un momento inapropiado, dicen algunos, ya veremos si comprarnos en ella para la tasa Tobin, y la asociación de consumidores, ya estamos hartos de que al final todo nos llene a nosotros, a ver si también esto nos va a llegar, que los consumidores no paguen la lucha contra la especulación. Vamos al tema, la presentación se recoge un informe o libro que responde a un encargo recibido, es decir, el qué y el cómo, el qué es tratar del tema, pero el cómo es bastante específico, de modo que el Instituto de Derechos Humanos Codarrupe y Aguán, pues me encargaron que hiciera un survey, o sea, una recopilación, esto no es una tesis doctoral, ni aunque tiene modestamente un aparato bibliográfico de referencias digno, pero tampoco es un trabajo de investigación, sino que es poner un poco en orden todo lo que hay sobre la materia, esa es la carátula de libro, que como digo lo tenéis en copia digital en la computadora y en mil sitios, con lo cual al final le daré una referencia de una web, y afrontando un tema fundamental que es el escándalo de la pobreza, de modo que no para cualquier cosa o no de cualquier forma, no con cualquier intención, sino enfocado en que la tasa como tal fuera o no fuera conducente a abordar y en su caso resolver el escándalo de la pobreza. Porque claro, tenemos una declaración de derechos humanos que a mí me recuerdo muchas veces la respuesta que se da ahora al Estado de Néstor, y con todos tenemos derechos al Estado de Néstor, pero si no hay dinero, Naciones Unidas tiene una carta preciosa en la que se declara y se consagra unánimemente por todos los países que constituyen la Asamblea General de Naciones Unidas como un derecho humano inalienable y en el cual todo el mundo tiene derecho a todo lo que tiene el derecho que pone ahí, que es el desarrollo digno y acceso a lo social junto a la cifra. Pero como esto no se incorpora al acervo jurídico de ningún país y entre todas las cosas porque tampoco hay dinero o no hay escaso, pues se convierte en una simple declaración. Pero hay que partir con todo y con eso de que vivimos un mundo injusto y yo creo que este público que está presente hoy en la mesa es absolutamente sensible a este tema. Vivimos un mundo que es injusto donde las raíces de la pobreza obedecen a varias razones. Los menores no son los geopolíticos como se ha estudiado y los culturales últimamente con una distribución desigual de la renta de la riqueza, del acceso al mundo del trabajo y de la participación en el padre político y pongo aquí algunos flashes primero digamos graduando algunas desigualdades. El 0,5 pero aquí por mucho que ponga con el dedo no llevo pero si se fijan en la columna de la izquierda arriba hay una raíta pequeñaja que es el 0,05 de la población pues el 0,05 de la población adulta posee más de un tercio que está en el otro lado con su color el 35,6 posee más de un tercio de la riqueza mundial. El 68% de la población posee un 4,2 de la riqueza mundial que son el azul y el rojo de la izquierda y esos tienen exclusivamente el 4,2% de la riqueza mundial por lo tanto el 8% posee el 80% de la riqueza mundial. Esto es así porque muy justo la verdad no parece seguimos con ella. Según formes 1.200 de multimillonarios poseen una riqueza superior a la mitad de los 3.000 millones de adultos que viven con menos de 10.000 dólares. Estas estadísticas hay muchas forman parte un poco del paquete de sensibilización normal y sobre todo me parece que el tema más importante porque eso al final son temas de debate cada uno de ellos da un lugar para una charla o para un libro porque ya no es que haya desigualdades sino si la desigualdad aparte de injusta es ineficaz como parece que últimamente el FMI va haciendo calar en la opinión pública pero como digo es tema de otro debate pero aquí tenemos la siguiente un sexto de la población mundial aproximadamente somos unos 7.000 millones de personas en el planeta en este momento no lleno casi un sexto de la población que está en occidente pues con crisis y sin crisis aunque hay un 25% de par un 13% etc pues mal que bien vamos capeando el temporal dos tercios de la población mundial pues viven justamente pero malamente sin servicios sanitarios importantes sin comunicaciones importantes con acceso a la educación regular con condiciones de salubridad y maternidad eficientes etc pero un sexto que es lo que se conoce como el bottom billion el billón el billón o sea dos mil millones el bottom billion el billón de la miseria viven con es un índice de Naciones Unidas con menos de dólar y medio al día y además como por medias quiere decir que alguno tendrá tres pues otro tendrá cero con dólar y medio al día que se cumple que establece Naciones Unidas para el establecimiento de los objetivos de desarrollo en medio y el problema que no se ha desconocido se multiplica uno y medio al mes y al año y eso con eso se sobreviven a esos países pero pues todos no somos conscientes Naciones Unidas lanzó también una campaña los 8 objetivos de desarrollo milenio en el año 2000 que es una macro campaña con una duración de 15 años creo que todos la conocemos la primera consiste en reducir a la mitad esos niveles de pobreza que hemos hablado sobre todo en el tercer mundo en los países o todo de África sub-Saharían etcétera y el resto si os fijáis están muy relacionados casi todos ahí tienen una parte del UNICE pues están bastante relacionados con el tema de la infancia a la que afecta pues tanto la enseñanza como la igualdad como la mortandad como la salud como el SIDA etcétera bueno entonces en este contexto en este contexto en el actual pues bueno pues hay esa desigualdad que se encuentra en el gráfico está situado el informe y quiere dar algunas respuestas porque claro luego está pasando una cosa cuando vemos estas desigualdades también lo someto a mejor criterio y a debate empezando a calar sobre todo con el discurso alemán con el discurso centro-alemán calvinista ordo-liberal que está tan de moda pues la idea es bueno que sea pobre por algo será si le van malas cosas a lo mejor es que no sea un lado lo suficiente y eso es un criterio que probablemente en épocas de boom en épocas de crecimientos importantes donde hay muchas oportunidades pues a lo mejor el que no las aprovecha tiene más sentido pero en tiempos de crisis puede volverse fácilmente contra los más necesitados a los que se presenta como sospechosos entonces a veces el desprecio se acaba forando y este mismo marco conceptual que permite culpabilizar a los pobres luego se extiende también a los países y lo estamos viendo nosotros en Europa donde el discurso que está privilegiando es de la insonaduridad y vamos a hacer comparar para entender digo no quisiera provocar pero sí con el los países periféricos europeos por supuesto vamos a meternos nosotros en el ajo porque se está hablando también ahora se llama el cuarto mundo es decir la pobreza que está dentro del primer mundo de los países desarrollados los países periféricos europeos sufren una crisis imprecedente que todos estamos sufriendo nuestras carnes con un desmantelamiento creciente del estado bienestar y hay un discurso también bastante coincidente convergente de que Alemania tiene gran parte de que ver en esto con sus políticas de hostilidad que impone a los países rescatados de severos planes bueno estamos muy mal en Europa y Alemania puede ser un presunto culpable y por eso se producen todos estamos indignados algunos se arrasan con las barreras del parlamento otros toman el sol otros toman Wall Street otros toman la Secretaría de San Pablo pero en general esto no está indignado y sin embargo lo tomo como contraste Alemania hoy es el primer contribuyente en todos los programas de rescate que lo sabe muy poca gente es decir cuando se hable cuando se introduce el MEDE que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad recién fundado el que pone la parte de León 190 mil millones y pues es Alemania si miramos el fondo de compensación en euros antes usted es un tema bastante técnico en los sistemas de compensación habituales el que destaca tiene aproximadamente el 80% que está haciendo en la Comunidad la Comunidad la Comunidad